Es Preciosa Olvídate que te di mi cariño, que te di hasta mi nombre Olvídate que luché por entero para hacerte feliz Aléjate, ya no quiero mirarte, ya no quiero besarte Se fueron para siempre contigo la maldad y el dolor Ya encontraré otros brazos ajenos que me den su ternura Es Preciosa Y soñaré como sueñas tal vez con tu nuevo cariño Aléjate, ya no quiero mirarte, ya no quiero besarte Se fueron para siempre contigo la maldad y el dolor Es Preciosa Y soñaré como sueñas tal vez con tu nuevo cariño Aléjate, ya no quiero mirarte, ya no quiero besarte Se fueron para siempre contigo la maldad y el dolor Y soñaré como sueñas tal vez con tu nuevo cariño